Saludos mi gente, bendiciones, buenas tardes, buenas noches, donde usted se encuentre Tatuaje en realidad, el canal de Tatuaje Señores, suscríbase en mi canal, que yo sé que el contenido mío le está gustando Señores, yo sé que el contenido de hoy le va a gustar El contenido de hoy fue ¿De qué se trata? De ayudar a los pobres, a la gente que no tienen reclusos A los que necesitan, que están pelús Pélame a mí, mire No, tú estás bonito Porque no tienen ropa tan feo, mire Señores Dos baúls de ropa Ven, ábreme allí para que tú veas A ver, el otro baúl, ven a ver Este otro baúl de ropa, mire Eso es para darle ropa a los pobrecitos No critiquen ni que son ropa de la reguera Es para los necesitados Es para los necesitados, que están pelús, que están ovejú No, no, pero ahora, espérate Mira, este, por eso está lindo Está lindo, espérate, mira Tú pareces, mire, qué lindo Señores, pongan en los comentarios ¿Cómo yo me llamo? Tatuaje ¿Te gusta el contenido mío? No, claro Señores, si les está gustando el video, denle like, comente y suscríbase Que usted a diario va a ver contenido nuevo Ya ustedes saben Miren esto Señores, están mapeando las ropas Que de aquí vamos a buscar Gente que están tirados ahí durmiendo Que no se han pelado Que no tienen ropa Que tienen ropa fea Y yo se los voy a poner bonitos Chequen esto A los que critican a veces las obras que hacemos A los tuve el paquete No, no, lo que pasa es que eso no importa que usted critique Yo lo que trato todo el tiempo es hacer bien Para que el público me siga queriendo y amando Y yo soy una persona que tengo un buen corazón Son malos Son malos que comentan de manera positiva Y no, ya recuerda Recuérdate que hay gente que tiene muchos millones, ¿verdad? Y no le dan grabando ni a nadie Ni a nadie, ni le importa Lo que importa es que el pobre se lo lleve el diablo Ni sin grabar Sin nadie Yo no tengo que ver con gente, nada más dicen Pero mire, yo que soy un pobre infeliz Que lo que me gusta es crear contenido Y ayudar a hacer bien Hacer la bacanería En la mañana si un padre yo están todos acostados No, no, no importa Aquí vamos allá, donde quiera Eh, dele pa' acá Ya estamos ready Señores, mira Hoy vinimos con una planta Esta planta se trata de que vinimos también con un abejón Si hallamos gente que está en pelu Y que están feos de ropa Nosotros le vamos a ropa Y lo vamos a pelar también Míralo ahí, mire, mire Bonito Dele pa' acá a todo el mundo Trae el agua y trae a tú Vamos a ver si hallamos gente Pa' acá, dele pa' acá Mire este Este lo voy a poner lindo Te vamos a poner pelucho Mira uno aquí Donde está tirado ¿Quién es este? ¿Quién es este? Shakiri Shakiri Ven acá, mijo Que te voy a poner bonito Ven acá Tontón Ven, dame la silla Mira, tontón Te vamos a poner lindo Acepta Claro Y que te peleemos Y tu familia También ¿Tiene esposo? Esposa No Hijo No Mi gente, ya ustedes saben Hallamos una gente que lo vamos a poner lindo Lo vamos a cambiar de luz Y se va a ir para su casa lindo Cuando usted llegue a su casa La mujer suya lo va a llamar lindo Claro que sí ¿Eh? ¿Taceta que lo ponga lindo? Claro que sí Vamos, siéntamelo aquí El peluquero Ven, tontón Diablo, tontón Ven, dame la silla Pónmelo aquí, ven Témelo pa' acá Pónmelo bonito Y préndeme la planta Manito, ¿alguna vez te habían hecho esa obra? No, nunca Manito, dime la verdad Tú usas sustancia prohibida Eso no importa Sí ¿Eh? Sí ¿Y qué tú haces para conseguir esa sustancia prohibida? Parqueo ¿Parquea? Tú ves, eso me gusta Porque hay gente que usa sustancia prohibida No estoy en contra de eso Porque cada quien hace con su vida lo que quiera Pero hay mucha gente que usa sustancia prohibida ¿Verdad? Pero roban para eso Mire, él es una bacanería Me siento orgulloso Que tú aunque usas tu sustancia prohibida Pero tú trabajas pa' usarla ¿Me entiendes? Claro ¿Y tiene madre? Madre Sí ¿Y tú vives con ella? No, yo vivo aquí en la capital Mijo, ¿quién te llevó a esa situación tuya? Oh, bastante familiar ¿Familiar? ¿Por qué la familia? Sí, va, ¿cómo te digo? Que yo quería hacer cosas Que yo no quería que yo hiciera Que se la liquidó Que se la liquidó Que me liquide aquí a algún país ¿Pero de verdad? No, eso es otro problema No te llevé de la zona de nada Está más tío Ven, para que me lo peleen a él Mijo, te voy a poner bonito Cuando yo lo ponga bonito Usted nada más le va a dar gracias a papá Dios ¿Me entiendes? ¿Qué usted opina de eso? Que yo salgo para la calle Ayudar a pobre, infeliz Gente que está mal ¿Qué usted opina de eso? Oh, eso es una buena obra Que no lo hace nadie Y yo se lo digo a mucha gente Que hay mucha gente Que tienen pilas de millones de dólares Y no hacen nada No piensan en nadie Hay mucha gente que me critican El problema de ellos Porque tú lo que estás haciendo es bien ¿Me entiendes? Y hay mucha gente Que me tienen odio Y me quieren ver sin cabeza Nada más porque Yo trato de dar un escalón más De lo que yo soy Y ellos se sienten más por eso Y ellos me dicen Que tú grabas Que si yo que yo Pero ustedes no dan Ni grabando y sin grabar ¿Me entiendes? A ustedes no les importa Que el pobre se lo lleve el diablo Yo no Yo trato de hacer el bien Que lo que yo sepa En mi corazón que está bien A mí no me importa tu opinión Si tu opinión está negativa Dios te bendiga Y si está positiva Dios te bendiga también Mío, te vamos a poner bonito Mira, estamos prendiendo la planta Enfócala Para que tú veas Ven a ver Mira la planta, mi gente Prendimos la planta ya Es una planta De mi hermanito aquí Que es de los míos también Que hoy en el día Yo lo busqué a él Para salir Hacer obra para la calle Como él va a ser peluquero Y me va a ayudar A poner a la gente bonita Así que en esto Para que ustedes vean Tenemos a Tontón aquí Que también Lo solicité Para que salga conmigo A hacer esta obra No, porque yo se pelar ¿Tú sabes pelar? ¿Peluquero? ¿Peluquero? Mira si se sabe pelar De verdad No es así que se pela Mira, no es así Mira Mierda loca Mierda loca Vale, ¿Cómo que tú lo vas a pelar? Y a este hombre Vale Pero déjame pelarte No, pero así no Usted sabe pelar Espéralo bien Mira, mira Mira, mira Usted no sabe pelar Que sí, mira Lo que pasa es Mira que yo No, que no Usted sabe pelarme Déjame, déjame Déjame, déjame Déjame, déjame Déjame, déjame 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 Ya yo vi demasiado Que no Pero déjame ver Vamos a ver Vamos a ver Lo que pasa es Que yo no me empecé Por un lado Pero tengo que pasar Por el otro lado Así, mira, ve Mira Mira esa No, no, no Chapeados No, no, va a bien Tú no le dices un tigre Mira, ven Falta un chingo en la esquina No, no Quédate ahí Para que te pele bien Ven, ven Ponme la cámara No, no, va a bien Va bien, va a bien Bien mal Bien mal Falta el del ajo Mira, mira Coño, te dejan en relajo Que después Él va a creer Que yo no sé pelar Coño No, no, no Déjalo, ven Falta el chingo Ahí alante Está bien Déjalo que le dé A ver si se empareja A ver si se empareja Déjalo Cuidado, si me lleva la deja No Déjalo de Está tranquilando Déjalo Cuidado de Tontón, pero parece un gallo Vale Tenerá Ay, ya, ya Ven, ven, ven Tontón Déjalo, déjalo Mira, mira, mira Y qué pelado el diablo Es ese, madre Va bien Dile la verdad Es mal Es que falta matarle los bordes Él no me deja Qué bordes Pero el bordes va por la oreja ya Y por qué él va bien, mira Porque él sabe pelar Pero por qué Porque yo iba bien Si había ido mal No hay forma No, ya hay un bobo Pero el tonto no lo aplica Yo lo aplico No lo aplica Lo voy a apoyar Lo voy a apoyar Sí, pero Sí, pero No toma la calle ¿Qué es lo que dice Tontón? ¿Qué es lo que dice Tontón? ¿Cómo relaja? Estamos aquí Pero está bien pelado Ponganlo en los comentarios Si va bien Estamos en relajo Pero no iba bien yo Va bien, pero Toma lo está tranquilando Tontón No, yo digo ¿Qué pasa? Le paga un chín de guapo Miente, lo está tranquilando Diga la verdad Lo está tranquilando A ver si Tontón lo aplica Usted se atreven a defender a Tontón Puele tranquilado Que lo lleva Mira, mira Mira, mira Enfócalo Mira, mira Mira la maldad de ese hombre Mira Que lo digan ahí abajo Si Tontón lo aplica Hazle el loco Como que tú no sabes Digo, te se haría el agarrote Tontón Que te está agregando Deja, Tontón Deja, Tontón Deja, él no quiere Él no quiere No, no Ni va, ni toro, ni vaca Tú no Tú no Esto es la máquina Esto es todo en banda Esto es todo en banda Pero mira Muy bien Está súper mal No, no Dale, van a estar loco Que nosotros salimos Fue a hacer bien Para la calle El cerquillo Lo hago yo El cerquillo El cerquillo Sí El cerquillo Sí, ya es que yo soy duro Es que es duro Sacando sangre Hay que comprar una pista De sangre después Para el loco Mijo Si tú te ves la diferencia Tú vas a decir No, por este no soy yo Pero después que me arregle ¿Eh? Después que me arregle Tú lo vas a arreglar Los bocitos Tienes que ponerme en un flow bien No, yo le voy a poner un flow Ahí yo tengo piles de ropa Mi gente Usted va a ver qué flow Lo vamos a cambiar loco De tatuaje butino No, no ¿Cómo? Tatuaje butino Sí, pero lo vamos a vestir fino Yo lo quiero al loco fino Como si fuera que va a parar Un culto de la iglesia En verdad Mijo Tú te has vestido de vaina de iglesia Sí, pero no me hagas que va Como culto de la iglesia Un culto no importa Sí Tú no confías en papá Dios Claro, en papá Dios Mírame Enfócame en la cámara A él se lo voy a pelar yo Que él dijo que sí Porque él dijo que Está mal pelado Voy mal No, no Él estaba casi mal Pero él va Yo lo voy a pelar yo A él Mírame ¿Cómo tú quieres que te peles? Ahí, ahí nomás Ahí Si tú le haces un regalo Va a pelarlo entero El tatuaje Yo te voy a hacer un regalo Para que el pelarte entero Te vamos a poner bonito Patrón, mire Yo le voy a decir la verdad ¿Eh? Yo le voy a decir la verdad Ese lo vamos a poner bonito Ese lo voy a pelar yo Todo en la vida No es dinero Pues yo quiero ponerte lindo En verdad Tú me quieres poner lindo, patrón Por eso cabellos míos Son la bendición ¿Por qué? Son la bendición Porque Dios Yo creo que tú ni oyes bien Ahí es clava pile de vaina La policía se le tira Y la clava por los cabellos Tonto Dime la verdad No, no Patrón Es que es tan largo A tu puñal se clava Mejo Pero es que tú Pareces que ni oyes bien Porque eso te está llegando De tanta parada Eso cabello Mire, de noche Pregúntale como que yo me pongo Miren, te ponga más en los comentarios Si usted quiere que lo peleen parejo O que lo peleen así ¿Qué fue que tú dijiste? En estos días Se pidió un swap Y no vayan a la plaza Y fue que se le metió en la cabeza ¿Se la metió ahí? Suave La vayan a la cabeza Miren, te ponga en los comentarios Si va bien El loco Te fuiste durísimo ¿De dónde tú eres mío? Quería felicitarte Yo De ahí mismo a San Carlos Quería felicitar Yo hoy de la tienda de triple bobo Te pongo bonito Te pelamos No, estoy parqueando ahora mismo Estoy parqueando Estoy parqueando ahora mismo después Yo hoy de la tienda de triple bobo Yo hoy de la tienda de triple bobo ¿De aso? Claro Pero la entrevista tuya Fum, pum Me la comiste Y era un ejemplo Para la sociedad, manito Te fuiste duro Era un ejemplo Por eso yo tengo un mensaje para ti Escúchalo Nunca te detenga Nunca te deprima Nunca te lleve de gente Y te dije que esto Que tú eres un quesillo Mentira Nada más puesta en ese que está ahí arriba En ese que está ahí Que si tú te mueves para allá y para acá Y andas con ese No hay nada en contra tu ¿Y oíste? Llevarte de Dios Amén ¿Oíste? Amén Y bendiciones Y sigue trabajando Y luchando por tus sueños Mío ¿Cómo te va quedando el flow? Ya, bro Tú no trajiste el vaina Mi gente El espejo faltó ¿A qué me trajo la foto? Pero No, yo le voy a tirar una aquí No, yo le voy a poner el teléfono Mío ahí, Rulli Para que él la vea Mira, cheque Mira qué bacano Va quedando Mírame Lo único que vale Estás atiendo a mí Lo único que vale en esta vida Es la humildad Me vea lo caray Es la humildad ¿Tú sabes por qué? Yo compré un vehículo En 32.200 dólares ¿Y tú sabes en cuánto yo lo vendí hoy? ¿En cuánto? En 200 dólares ¿En 200 dólares? ¿Y por qué? Porque me la quemaron La vendí picapos y hierro y de todo ya Entonces La humildad es lo que vale Lo material se queda ¿Cuánto yo perdí ahí? Esto tú lo vendiste tan parado Porque me la quemaron Y ya la vendí por hierro ¿Cómo así que te la quemaron? Se la quemaron y se da un daño Porque hay mucha gente que son envidiosos Un envidioso que me está viendo ahora mi mito Que va a coger 40 años preso cuando lo agarre Atención a ti No envidie a lo ajeno Si usted ve a una persona que está progresando Desele la bendición mejor Porque tú sabes por qué Porque si tú te pones en contra de esa bendición Que le está llegando a él Papá Dios te mira Y te manda un castigo Que no te salva a nadie Ahora, de eso aprendí Que ya mi vehículo Tú no lo vas a volver a ver en redes Puedo comprarte un macerati Pero tú no vas a ver Que yo lo subí Para tú, güey, lo tienes que verme Cuando en un sitio que tú me viste Y tú no sabes si es mío o no es mío Cuando tú me veas Que yo lo compre, ¿verdad? Y si tú la quemas Cuando nadie te busca un problema Con el que me la emprestó O cuando nadie veas Hay una cámara más buena Que te ven Ya yo no hago bulto Y que compré esto Que compré otro Y eso no era bulto Eso es... Que era lo tuyo Y quería enseñar lo tuyo Para que la gente vea el progreso tuyo Como tú ahora, mi amigo Tú estás grabando Tú quieres hacer lo tuyo Yo grabando lo mío Tú no has grabado tu carro, pila Claro, lo has grabado Y te llena de odio Coño, loco Pero El mensaje que yo tengo para Tontón Sigue trabajando Y no te lleve de gente De que te dañan el camino Mentira ¿Me entiendes? El camino me lo abrí Porque ahora tenemos la mente más abierta Más abierta y me ha enfocado El círculo es más pequeño El círculo es más pequeño Ahora Nadie sabe dónde yo vivo Y el que sepa dónde yo vivo Si me pasa algo Tú vas a ser el primero que caiga preso Mejor procúrale a Dios Tú no sabes dónde yo vivo No vaya a la casa de Tontón Que sí le pasó Si lo invito para allá Mejor de no Para allá yo no voy Suéltame con eso Que cuando le pase algo Tú vas a estar involucrado también En la vaina De verdad Mi gente Seguimos aquí pelando el loco mío Que se está poniendo lindo Lo veo precioso ahora ¿Lo estás jalando? Te va a quitar toda la barba bonito ¿Verdad? No, no, no Gente, este es el primero Que vamos a pelar Vamos a ver si pelamos Que sea 10, 15 o 20 gente Para ponerlo lindo y precioso Si le está gustando el video Dele like y comente Ah, espérese que también Voy a abrir el negocio mío Allí en Jaina Atención a toda la gente de Jaina Escuche esto El negocio mío Que yo voy a abrir Va a ser un contor Eso va a ser Donde yo lo voy a abrir Va a ser Avenida Florencio De León 158 sabanetas Sector carril Escuche Me va a ver Restaurante Barre Lón Barbería Va a pejoca Salón de belleza Spa ¿Qué es eso? El nombre del negocio De la plaza va a ser Se llama Plaza Lillan Eso va a ser allá Es un negocio muy bueno Lo único malo Que buscan a Harrinson Que ese que estoy viendo ahí Harrinson no sirve Para dar promo No, no Ese es mi amigo Dale Déjalo No lo quites Que eso es chelcha Mija Es Harrinson Este tipo siempre Su fanático número uno Harrinson Su fanático número uno De Harrinson Pero en el contenido Que yo le dije a él En el del otro Él no me gusta Está bien Pero ¿Cómo tú ves a Harrinson En los rompe piedras? Ahí yo lo veo mal Pero en otro lado En el de Mami Jordan Yo lo veo bien Él está bien Es el mismo problema Porque él está mal En los rompe piedras Espérate Si es demagogia mía ¿De quién es los rompe piedras? De Capricornio ¿Y de quién es el de la Mami Jordan? Capricornio Entonces si es demagogia mía Contra Capricornio ¿Por qué yo digo Que en el de Mami Jordan Está bien Y en el otro no? Porque él tiene ¿Cómo se dice? ¿Qué? Bruto Que le quiere dar a la mesa No, no, eso no Que él tiene Profesionalidad Profesionalidad En el de Mami Jordan Tú le das Tú le das como un brillo A ese programa A ese programa Pero en el otro Le quita el brillo ¿Y por qué? Porque es que Él no puede estar Con todos esos locos Los locos Déjalo solo Para que los locos Brillen Y no le dé a la mesa Que le quita el personaje Anda al diablo No, yo no le doy Porque nosotros somos amiguitos Ese es mi hermano ¿Qué tú sientes Cuando él hacía así a esa mesa? Eso está bien En todos lados Escúchame En todos lados Que hay un programa No puede haber tantos locos Tiene que haber uno En que sea ¿Es que él es un loco? No, él es un loco Él es un loco también Es más coordinado Es que él se ve forzado Ya la loquera de él Pasó ya De esa loquera Ya él pasó a otro nivel Para seguir con la misma loquera Ese menor Lo voy a poner lindo también Mi gente ¿Quién? Señores Tontón quiere pelar a todo el mundo Y está estraquilando a todo el mundo Ahí dice que va a pelar Aquí estamos haciéndole el cerquillo El loco mío Que le vamos a poner peluche Yo le dije a ustedes Que peluche Que yo le voy a poner hoy Y le vamos a poner un flow bacano Usted va a dejar en los comentarios Si cambió el look Miren, me atras voy yo a pelar Cuidado si te me cae para atrás A este muchacho ¿Cómo tú te llamas? Jean-Claude ¿Qué? Jean-Claude Jean-Claude, andame Yo lo voy a pelar Pero tienes que quitártelo todo el cabello ¿Te vas a poner bonito? Si Yo lo voy a poner bonito Ah, mira Entonces te vas a poner bonito Y te vas a poner un flow también bacano ¿Qué quieres poner un flow? Entonces, ¿cuántos años tú tienes? Oye, los amigos Lo atracaron Y lo dejan botado Los mismos amigos 14 ¿14? ¿Tú aceptas que yo te pelara? Si ¿La cero? Si Porque tú sabes Cuando uno es de bajos recursos Uno no puede estar andándose pelar de lujo Porque a la semana Es que está pelándose Pero si es el acero Ya ese acero te dura la pila Ahí para que el cero caba Y te va un cerquillito Un cerquillito Un cerquillito Sí Ven, espérate me la vejón Para ver si es verdad Espérate Espérate Agarra, agarra Hay que prender la planta Espérame la planta Pero espérate Estamos terminados Pero parece que no se va a decidir Espérate Está bien Espérate ¿Cómo que se prende la planta? ¿Cómo que se prende la planta? Eseñé En gasolina ¿Cómo es? ¿A dónde? ¿Cómo es? Ven, ven Prendela de un pronto Prendela de un pronto Mi gente Vamos a prender la planta Para ir pelando a una persona también Prendela Prendela Dale tu Instagram A la gente Y a YouTube tuyo ¿Dónde están? RD al límite Mi gente RD al límite Un contenido sano Divertido E instructivo ¿Y el Instagram tuyo? RD al límite Y en TikTok Dile el negocio que tú tienes No, no, espérate Di el negocio que tú usas No, que estamos patrocinando la página Ok ¿Cómo es, tontón? Ay, mi madre Le vamos a poner peluchas ¡Es loco mío! No, no importa Es para que ella aprenda ya Que ya sabe que se va a pelar Y se va a poner lindo Le voy a hacer la pelar de la greca Manito ¿Y por qué tú no te habías pelado todavía? Dime la verdad Porque no tengo cuarto ¿No tenía cuarto? Para que usted vea tatuaje Tontón haciendo obra en la calle Él no se ve a pelar ¿Por qué? Yo voy a hacer una pelada bacana Así como el Victorino ¿Cómo es? Mi Victorino Ven, el otro lado Ponmelo bonito Ponmelo bonito Un apartamento Ponmelo bonito Mijo, te vamos a poner lindo ¿Quién quiere que te ponga un flow también? Ok Oye, los amigos Atención a usted Si usted tiene un amiguito Que es real Y corre con usted Valórelo Porque no hay amigo ¿El Victorino? Sí ¿Y quién te enseñó a pelarte? Romeo, te dije ¿Quién es Romeo? ¿Romeo Santo? Un peluquero se llama Romeo ¿Pero de dónde? Duro de Cristo Rey Y me pela a mí también Romeo, si tú lo enseñaste a pelarte Voy a olvidarle Ellos saben que Romeo no es lo más duro Voy a olvidarle otra clase En el Caliche uno de los más duro pelando Es Romeo No, por eso esa es la pera como de un caldero No, es la de la Greca Que le voy a hacer Oye, ¿cuál es la Greca? Una más dura que la de la Greca Mira Pues se le hago por el medio Y dejo así Por eso se le hago por el medio Este tipo está burlado ¿Vale? ¿Qué es el diablo de esa? La Greca Una carretera que tú estás viendo O qué malo de frente Tíramele una foto a él Para que él vea cómo él va quedando Porque aquí no tenemos espejo Ven con él al lado Ven, tíramele a mí al lado Enseñale la foto A que él vea que yo sé pelar No, 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 no ¿Eh? No, 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 no Sigue pelando, te va mejor Esto, esto, esto Estás todo, espérate Que él quiere que lo pelen mejor Espera lo mejor ¿Así no? Todo esto, todo esto Todo esto Espera lo mejor, espera lo mejor Pero yo no sé cómo es que Tontón, pero Engánchenme para pelar a todos los presos Ya, déjalo ahí No, ahí no Ahí está bonito ¿Qué no? Las cosas se hacen bien Tontón, pero él no está preso No, pero él me dijo que le pase el acero Porque así lo va a durar tres meses Sin volver a pelarse Tontón Ay, Dios mío ¿Quién fue que te enseñó a pelar, Dios mío? Lo menos, tatuaje Es el peluqueo que no tiene que estar preso Tontón no sabe ni pelar Tontón ni sabe qué es lo que él va a hacer en esta vida Mira ahí, miren, miren, miren eso, miren, miren Me voy a hacer los guayajitos ahí ¿Qué guayajitos? Pero miren qué guayajitos, miren Es que no hay una silla de pelar para uno Señores, andamos buscando mucha gente así como esta situación Que no saben Dónde van a hallar dinero para pelarse Dónde van a hallar ropa para comprar Ya ustedes saben Que andamos en eso Si les está gustando el video, denle like y comente Y seguimos trabajando Trabajando Suscríbase también Dale para acá, ven Mira, ese es lo que hay de atrás también, mira Esa es la más pobre No, ese menor no Ese menor no Mira qué lindo Estaba quedando el loco mío aquí Tú estás loco, compadre ¿Cómo te vas quedando, mío? Hoy se va en el casado de aquí Cuando lo vean las mujeres Hoy hay una tipa ahí que le está enamorando No, que él se va a peluche Mira, Tontón, haciendo de la de Tontón quiere hacer de la de Desbaratando relaciones Como ya él no tiene relación Él está desbaratando la de Un flow Para que usted vea el cambio de luz Del loco mío Para que usted vea qué es lo que De aquí sale el casado Hoy, llévate de mí Bonito Bonito de verdad Ven Atención toda la gente mía de Europa Voy a estar por allá el 5 de julio En el concierto de Chimbala El 5 de julio El 5 de julio En el concierto de Chimbala Eso va a ser allá En Alemania En Bélgica Espérate Espérate Mira, mira, mira Está bonito, está bonito En la discoteca De Bélgica Blue Bruselas Ya tú sabes Todo es patrocinada Mi hermanita La Sultana 23 Espérame por allá el 5 de julio Sultana, si me quieres ir por allá ¿Tú vas para allá? Sí, yo voy para allá Para el concierto de Chimbala ¿Cuándo es? El 5 de julio Si me compras el vuelo voy gratis ¿Vamos ahí? Sí Yo le voy a decir Sultana Cómprame el vuelo a la tontón Que vamos para allá Manito El 5 de julio El 5 de julio Yo voy Vamos para allá Mira, ahora te vamos a poner cerquillo Mi gente, ahora le vamos a poner cerquillo El loco mío Le vamos a poner un flow Peluche No, cuando se siente yo lo termino Pero no va bien Sí, va bien ¿Así era que tú querías pelarte? ¿Tú? ¿Eh? ¿Tú? ¿Quitaste todos los cabellos, verdad? Sí Ok Te vamos a poner peluche ¿A ver, falta el ven para quitártelo todo? No, a todito no El loco tú me lo vas a poner un cerquillo Oye, te voy a arreglar cuando se siente, oíste ¿Tú le vas a hacer cerquillo, tonto? Sí ¿Y tú sabes hacer cerquillo? Yo sé pelar Y tú le hemos hecho una oreja ¿Te peleé o no te peleé? ¿Tú querías que te quites todos los cabellos? Sí ¿Por qué querías? Tonto, abro un chén haitiano con él ¿Tú eres haitiano o tú no? Sí, abro un chén haitiano con él Él no es haitiano Él no es haitiano ¿Tú no es haitiano? ¿Cuál es tan de español? Sí Eh, se me descargó, mira a ver Tonto, abro un chén haitiano con él A ver si tú sabes ¿Cómo huele? Jean-Clau ¿Cómo? Jean-Clau Jean-Clau Bandame se llama Jean-Clau Bandame ¿Cómo? ¿Cómo? Pues déjame hablar español, porque déjame hablarle ¿Cómo? ¿Cómo? Esa gordita, dice que está bueno ¿Qué tú dices para él? Bueno, yo estoy aquí ¿Eh? Yo estoy aquí ¿Cuánto tú le echas a ella? No, no, dime cuánto tú le echas a ella ¿El gallo? A ella, a la gordita No, no, a la gordita aquella La gordita ¿Eh? ¿Cómo es? ¿Con cuánto? Sí, ¿cuánto tú le echas? Para ayudar a la WL Tres o cuatro, para ayudar Oye, no son cuatro ¿Qué le echas? O está él Se fue por México Vendió todos sus equipos Para irse por México Y lo devolvieron Y volvió y compró Ahora vamos a buscar el flow ahora Para que se ponga peluche Sí, sí, es este sí Es ese ancho Dale, póntelo de una vez Póntelo Mi gente, estamos aquí Póngase la ropa Que coja la que él quiera ahí Miren, la presa no fue que vive Miren qué peluche Miren, se hagan loco Miren, tú estás loco, eh Póngase la ropa ahora Póngasela No, no, póngase la arriba de esa Póngase la arriba de esa Ahí Ahí mismo Mi gente Miren loco Cómo se va a poner ahora Miren, miren, miren Miren, peluche Tú estás loco, compadre ¿Eh? Ahora busca el poloche ahora Miren, busca el poloche Busca uno Busca el que usted quiera ahí El que el loco mío quiera Se va a poner Mira esto ¿A usted te gusta? No, es una blusa Es una blusa Ellos hay mucho ahí Miren, estamos aquí Buscándole el poloche al loco mío Para que se ponga peluche El psicópata Ese está bacano O vamos a buscar un poloche ahí atrás Ven, que ellos hay Abre el otro ahí, ven Abre ahí atrás No, no, para el loco ¿Para él? Es que tenemos que pelarte Ábreme aquí, mío Que ellos hay más Miren, estamos aquí Vamos a buscar un poloche Que ellos hay pilas de ropa ahí A parecer, ¿en qué tú tenías? Ellos hay muchas ropa aquí Mirenlo ahí Eso no es nada No le tiene a uno Ellos hay mucho aquí Muchas ropa ¿Dónde está esta, compadre? ¡Wey! ¡Wey! ¡Ahora aquí! Ven, ponte Póngase esta, ven Venga ¡Wey! ¡Wey! ¿Qué tal? No, no importa Eso está bacano ¡Wey! 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 ¡Wey, comandante! ¡Póngase! ¡Wey! ¡Wey, comandante! ¿Qué tal? ¡Wey! ¡S enfócale en la cara. Uno te sigue. Mira, ¿cómo usted tiene ese carro tan lindo? No, tú sabes, no le inviertes. Vamos a pasar en su silla. ¿Es tuyo y de él? De él, de él. ¿Mío? Los míos están en su silla allí. ¿Está tu ese pero? ¿Vamos para allá? Mío, escúchame. Vamos para allá ahora. Pero escúchame. Dime, dime. ¿Y por qué tú gastaste tantos cuartos en ese carro? Es que el pintor... ¿Cuánto tú le gastaste más o menos? Casi $700,000. ¿$700? Pues enfócale el carro, enfócale. Dale, enfócale, enfócale. Pues estamos aquí, ya tú sabes, loco mío. Diablo, pero está lindo ese carro, loco. No te sigo, no te sigo. Está lindo, loco, ese carro. ¿Qué marca es, mío? Es un Corolla. ¿De 92? Sí. Miren, miren, miren qué lindo está. Diablo, Dios te lo bendiga, mío. Vámonos. Enfócale, mío, enfócale el carro, enfócale el carro. A ver qué lindo está. ¿Ya? Ok. Eh, ¿ya? Vamos, vamos para allí, ven. Ciérralo ahí. Ven. No, pero está lindo. Mi gente, pónganse en los comentarios si no está lindo. Está mejor que ahorita, compadre. Ven, tú pareces ahora un cristiano. Ven, que te voy a pelar, bonito, ven. Ven, dale para acá. Miren, estamos aquí. Si le está gustando el contenido, déle like y comente. Mira, ahora estamos tontos aquí, ahora pelando el moreno, vengan a ver. Tontos, por ahora está más lindo que ahorita. ¿Eh? Ahorita. Ahorita lo estaba haciendo en Chercha, ya le estoy dando de verdad. Pero está más lindo ahora, loco. Loco, te sientes bacano ahora. Parece un huevo de patro de la casa. Sí. Oye, ve buscándome los pantalones de la hija de Bucca, para que se los ponga bonitos. Es que se pelara, viejo. Sí, parece un huevo de patro. Mira, tú pareces un cristiano ahora, loco. Mira, mira, enfócalo. Está bonito. ¿Eh? No, los tenis vienen después. Estamos sacando ahora. Mío, mío, escúchame. Güey, güey. Te pelas bien. No sé. Enfoque el mar, dale un paneo al mar. Mira el mar, mi gente, en el mar que estamos, mire. Ahora vamos con el cerquillo. ¿Con quién? ¿Tú sabes hacer cerquillo? Que sí. Ven, él va a hacer cerquillo. Está bien, dale, hermanito. Estamos activos. Nos vemos ahora. Mira, si lo corta ahora. Tontón, cuá, si lo corta. No, güey, es suyo. Es lo que nos está moviendo ahí. Ponle el cerquillo ahora. Ponle el cerquillo. ¿A dónde está la vaina? Ven, míralo ahí atrás. Míralo ahí, tontón. Míralo aquí, míralo aquí. Cógelo, tontón. Bueno. Pero ese ya lo usó con el otro. Pero el otro ahí es nuevo. Búscalo. Pétame la caja con el otro. ¿Sabes que el mismo es el que es la que le guste? Ven, moreno, tú vas a coger. Tontón, nada, güey, graba ahí, graba ahí. Tontón, tú sabes hacer cerquillo, ¿eh? Nada más mire cómo yo agarro la chaveta. No, 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 tontón. Que no es una p... No, déjame tranquilo, coño. Hay que... Pero hay puntos. Le caben siete puntos. Tú le has puesto mucho. Más derecha, tú no tienes que tener más control. Es que esta toda se está hablando. Yo estoy mirando para el tipo. Yo dejaré ahí. Ahí no se ve nada, ¿no? Es el cuero que se le ha llevado. A los cerquillos, es eso. Tontón, tú no sabes mucho. Miren, te pongan en los comentarios si sabe hacer cerquillo. Porque el tontón lo que parece es como que le está chapillando. Es el que tiene el berrugo. Y van a decir que él está mejor que comentado. ¿Hay alcohol ahí? Echale un chén de alcohol. Ahí de qué lado, ahí mismo. No se lo eche ahora. Pero ¿y qué es el cerquillo, el diablo? Eso es una limpieza. Sí, esa tatuaje. Es un facial. A ver, anota mejor. Cierra los ojos. Espérate, espérate todavía. Venga, aquí a atrás. Dale, 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 dale. Tiene que grabar a la cara de felicidad cuando le eche el alcohol. Tontón, pero ¿y qué cerquillo, el diablo? ¿Es tú lo que le estás raspando el cabello? Limpiando los tatuajes. Al alcohol no me he hecho alcohol. ¿Cómo, Moreno? A los últimos. Tiene que echar el alcohol. Es un chín del cobre para que todos se infesten. ¿Tiene ningún alcohol? No te muevas, Moreno. No te muevas, Moreno. Tiene un peluquero clásico. Tontón, 80. Tontón, 80. Tontón parece un pulpo, pero Tontón es musicóro, es artista, es productor, es grabado de contenido, es promocionero. Es un pulpo, rompe relaciones. Dale, dale, dale. Moreno. Dame cómo quedó el pez del piso. Dame cómo te quedó, Moreno. Ese es de raza, ese. Ese es un Moreno fino, ¿vale? Ese se va a ligar a una Messier hoy. Ya, 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 Tontón, dale, manda. Ahora vamos a buscarle la ropa para ponerlo lindo. Ya, ya, Tontón, dale, manda. ¿Cómo quedaste? Ya, ya. Moreno, dale, manda. Dale, manda. Moreno. Está bonito. Tontón, dale, manda. Está bien pelado, el loco, oye, viejo. Vamos a buscarle. No pongo a la gorra que tiene sangre. Señores, vamos a buscarle la ropa para acá. Para ver qué ropa él quiere. Él va a coger qué él quiere, oíste, mío. Dale para acá. Tú vas a coger el pantalón que tú quieres, por los cheques que tú quieras. Oíste, señores, si le está gustando el contenido, délele ahí, comente. Coja el pantalón que usted quiera ahí. Una camisa bonita. Venga. Mírese. Póngasela, póngasela. Para limpiarlo ahí, mire. Tienes que limpiarlo. Tienes que limpiarlo primero. Es bonito que lo vamos a poner el loco mío. Yo soy el loco. Ay, 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 ay. ¿Te queda grande? Aclarate el fake. Vamos a buscarle otro. Es aclarate el fake. Vamos a buscarle otro, entonces. Va a quedar bacano. Búscale uno, un pantalón ahí. Este, moreno. Este. Ay, ay, ay. Póngasela. Píraselo. Eh, sí. Póngaselo. Está clásico ese. Tenga, póngase ese. Oh, póngase este, este, este. Ese sí, ese sí. Póngaselo. Póngaselo. Quítaselo. Quita la chancleta. Ven. Está asustado. Póngaselo, póngaselo. Ahí. Ay. Ay. El loco mío está arreglado con su ropa. El loco mío está arreglado con su ropa. Baila. Ay, 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 ay. Ay, ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. El loco mío. O sea, loco mío. O sea, loco mío. O sea, loco mío. Miren, el loco. Miren, pónganelo, el loco. Tú está loco. El loco está bacano. Ahora es, peluche. ¿Eh? 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 Bien, te seguimos aquí. Siga dejándole like, comenteando y suscribiéndose para que reciba mucho contenido. Y active la campana también. Ya ustedes saben, estamos aquí haciendo obras, tatuajes, trabajando. Estamos aquí. Esto es en el mar, en la plaza Juan Barón. Ya ustedes saben. Seguimos aquí. El tontón está otra vez pelando otro nuevo. Si usted quiere que el tontón salga conmigo para la calle a pelar a la gente, díganmelo en los comentarios. Y si no quieren, yo lo saco hoy mismo. ¿Tontón le vas a hacer cerquillo? Él no quiere pelar, él nada más quiere el cerquillo, ven. Dale un cerquillo bacano, vamos a ver. Ah, pues un pollo. Ah, pues un pollo, tontón. ¿Es para que el guileo esté bien? ¿Este es nuevo? Sí, sí. Dale, dale, vamos a ver. No te muevas, mío, no te muevas. Vamos a ver si tontón sabe hacer cerquillo. Pero yo veo que tontón se va a poner una peluquería. ¿Eh? Él va a soltar la vaina allá. ¿Tú crees que el tontón da para eso? Fócame aquí. El tontón es duro, lo que él se propone lo puede lograr. ¿Pero tú crees que él da para peluquería? Con cuatro puntos que le den a par de vaina, el tigre él lo hace. Pero yo veo como que él tranquila a la gente. No, él le da, mira, mira la línea. ¿Es verdad? Sí. ¿Tontón? ¿Quién te enseñó a hacer cerquillo? Eso que él tiene en postilla. ¿Pero quién te enseñó? ¡Romeo, te dije! ¡Romeo, tonto! ¿Y por qué tú no te pones una peluquería, tontón? ¿Tú crees que el tonto le pones una peluquería? ¿Eh? ¿Eh? Diablo, tontón. No, así no, loco. Hermano, eso es que él tiene bolita. Pero tú lo contas. Pero eso no es la propuesta. Esa espinilla, mira, va, ahí lo dice. ¿Esa espinilla? ¿Y de qué son esas espinillas? No, yo no creo que eso espinilla, vale. No te hagas el paso, vale. Que no quiero que tú me hagas algún daño. Pregúntamelo a él, ¿de qué son esas espinillas? ¡Veá, Camilo! ¿De qué son esas espinillas? ¿Y de qué más loco de la paz? ¿Oye? Tonto, ya no le pasé más llirando a esta espinilla. Romeo, si tú fuiste que enseñaste a Totón, por favor. Vaca de preso. Vaca de preso, o dale otra vaina. ¿Me entiendes? ¿Está duro, Romeo? Bueno, a veces estoy igual que como el tonto. Tonto que no me dejó pelado. ¡Ay! El loco está bonito de ropa, no hay que ponerle más ropa. La carretera a Villas-Valte. Yo quisiera saber quién fue Sazaroso que enseñó a Totón de que apelar. Mira, Vesequillo, a ver si está mal. Échale alcohol. ¡Oye! ¡Coño, está cortado! Es que está cortado, mijo, ven. Mijo, es que está cortado. Falta atrás, ven. Falta pelate atrás. Ven. Enfócalo, que está bien hecho. Míralo ahí. Es un contenido serio ya, Totón. El ecosistema lo alteró, Totón. Jefe, mírame, mírame, mírame. ¿Está mal o está bien, Vesequillo? Date quieto. Déjelo que los peles, ven, hermano. Déjelo que los peles, tontón, venga. Venga, yo estoy enojento. ¿A mí? Sí, venga. No, 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 yo estoy trabajando. Ah, es la tinte también. Es la tinte. No te muevas. No te muevas, Moreno. Deja que te peles bien ahí. Ahora vamos a ir para allí a pelar aquel. Míralo allí, anda, está tirado. Oye, ese hermano lo va a pelar tú ahora. Mi gente, cuando un peluquero es duro, mira cómo es que cuando termina la pelacha, que atiende. Ya graba, me disto todo ahí. Dile que ya vamos a terminar. Mi gente, graben aquí, a ver si es verdad que el tonto sabe. Anda un peluquero duro y termina. Mira cómo hace, Miro. ¿Qué hace? Ya. Ya está bien. Señores, tontón malicioso, vale. Mira, haciéndole daño. Vamos para allí ahora. Güey, traigan la vaina ahora. Ya, páralo ahí, páralo ahí. Mi gente, aquí seguimos buscando más personas. Ahora vamos a buscar, ahora vamos a buscar otras personas que veo allí tiradas. Vamos a despertarlos, para pelarlos y darles ropa, para ponerlos lindos. Así que si a usted le está gustando el video, señores, necesito que le dé like, comenten y suscríbanse, para que cada video que yo suba, le llegan las notificaciones. Y ya usted sabe, usted sabe que yo soy una gente agradecida. Cada día más agradezco a la gente mía que están viniendo a mi canal de YouTube. Usted sabe que seguimos grabando y estamos activos. Vamos a seguir haciendo más obras. Ahora vamos, camino a una persona que está aquí tirado aquí, que yo sé que él lo va a necesitar, porque yo lo veo feo. Lo vamos a poner pelucho y le vamos a dar ropa. Míralo ahí. Enfócalo aquí al loco mío. Míralo ahí donde está tirado. Míralo aquí, mi gente. Vamos a verlo, vamos a verlo. Mío. Qué gigante, psicópata mío. Mira, te vamos a poner pelucho, te vamos a pelar, te vamos a dar ropa bonito. ¿Tú quieres? Ven, párate. Párate, mío. Párate. Ven, para que lo peleen. Prende la planta, que lo ponga bonito. Ven, quítate esto. ¿Eh? Dime. No me voy a dormir. Dime. Te voy a dormir. ¿No quieres que te peleen? No. ¿Por qué? ¿Y ropa no quieres? Tampoco. Venga, estamos en una ropa para que te ponga lindo. ¿Tienes hambre? ¿Tienes hambre? Por vida. ¿Quieres comida? O sea, la que llegue. Te voy a comprar comida para que tú comas, pero si te dejas pelar. No. Bonito, te voy a dar ropa. No. ¿No? ¿Y por qué? Porque no. ¿Pero por qué? No, no. ¿Eh? No. ¿Por qué? ¿Te compro una comida y te la va a comer? Ay, sí. ¿Rulay de una vez te la va a comer ahí mismo? Ay, mío. Ok, déjame ver. Párala ahí. Párala, párala. Señores, estamos aquí. Mira, mi hermanito personal no quiso pelarse, pero él me dijo a mí que él tiene hambre. Yo fui, mira, le mandé a comprar comida y me voy a poner aquí a compartir con él. Mío, mío. Te traje la comida, mío. Vamos a comer juntos. Agárrame ahí, agárrame ahí. Mío, te traje la comida. Mira de aquí. Venga, párese, come ahí. Ven, ven. Dale pa' acá, ven. Ven. Bien, te estamos aquí. Dile que agarre ahí. Mira los refrescos, también agarre ahí. Ven, siéntate pa' acá pa' que coma conmigo, ven. Agarre ahí. Ven. Vamos. Ven, mío. Espérense. Siéntate ahí, siéntate ahí pa' que coma conmigo. Tiene un vaso, él allá. Toma. Come ahí. Y los micrófonos. Patrón, él tiene un vaso. Tiene el otro, toma. No, yo te voy a de este, a ver. La peluco está bien. Espérate, me la vaso. Yo me la vaso. Toma, papá, neno. Me la vaso. ¿Eh? Ya como quieren, no quieren esta brisa. Ahí tampoco. Mira tu mamá y todo ahí, todo. Mira, ¿te sientes bacán ahora, comiendo? Yo en el día me siento más amable. ¿Tenía hambre? Por pila. ¿Y tú, mamá? Tengo mucho que no a mi familia. ¿Cómo? Yo tampoco sé de ellos hace años. ¿Tú quisieras cambiar esta vida que tú tienes? Me gustaría que me ayudaran. Te seguimos aquí compartiendo con vos, amigos y familia también. El loco mío, mío, tenía hambre. Y gracias, papá Dios, ya él está bien. ¿Estás ready? Me siento bien, me siento mejor. ¿Eh? Me siento bien, me siento mejor. ¿Tú tienes hijo mío? Uno. ¿Cuánto hay? Un solo. ¿Y tú no estás con la mamá de él? ¿Qué te llevó a esta situación? Dime la verdad, claro y claramente. Bueno, yo tuve un pequeño inconveniente familiar y cogí la calle. Pero tú, ¿tú no tienes deseo de superarte y salir de este mundo? Me gustaría cambiar de vida. Si yo te llevo para un cosa de cristiano, ¿tú te vas conmigo? Pues. Rehabilitación, ¿verdad? Sí, eso depende. ¿Tú has ido una cuanta vez? No, yo he visitado. ¿Pero tienes deseo de ir? Me gustaría. En la otra vuelta, cuando yo venga. Voy a venir con un camión. Ustedes saben, mi gente, que yo le prometí a llevar a toda esta persona para un cosa de cristianismo, como rehabilitación, ¿me entiendes? Para que ustedes vean que uno anda siendo de buen corazón, ¿me entiendes? Mijo, una pregunta. ¿Por qué tú no quieres que yo te pele? Porque yo tengo una promesa. ¿Una promesa? Sí, sí. ¿Y un cerquillito? ¿No puedo hacerte? No. Manito. ¿Y un cerquillito? ¿No quieres que te haga? ¿Y por qué? Porque no. ¿Eh? Porque no. Vamos a limpiarte la barba. ¿Quieres ropa? ¿Te busco ropa? ¿Tampoco? Ah, pues tú está negado. Espérate, pues. Mira de lo que hizo. ¿Eh? Se bajó de que busco un ching de hielo y mira cómo me dejó el muro. Toma, toma, toma. Tú ves, mira, pero venga, espérate, espérate, pero tú estás viendo. Pues, a lo sé que yo ahí ven. Ven, mío, a lo sé que yo. No, yo me voy a recortar todo. Te va a pelar, espéralo, ven, espéralo. Te voy a pelar por él. Ven, ven, espéralo, busca el abejón. Prende la lámpla, la vaina. Bien, te lo vamos a pelar, loco mío, que en verdad se necesita cambiarlo de look. El loco mío está como... No, no, por usted me voy a pelar. ¿Es verdad? Sí. Pero nadie en este mundo me va a pelar. Por usted me voy a pelar. Búscalo, el abejón. Bien, te lo vamos a pelar, loco mío. Se decidió a pelarlo porque él está feo. Mira que está bejú, se ve como raro y lo vamos a poner bacano. Mijo, ¿tú tienes mujer? Yo. Sí. Me casé a los 15, pero me votó. ¿Por qué te votó? Por otro. ¿Pero qué tú le hacías que te votó? Trabajando todo el tiempo aquí en el malecón. Yo tengo una hija de 9 años. ¿Y tú sientes que ella te falló? No, el que fallé fui yo. ¿Y por qué tú le fallaste? Porque él no la cuidaba. ¿Que no la cuidaba? ¿Tú no le dedicabas tiempo? No. ¿Y si ella vuelve, panetita, y sepa, vamos a volver? ¿Tú le das un perdón? Claro. ¿En serio? ¿Tú la amas todavía? ¿Qué tú tienes para decirle a ella ahí mismo en cámara? Que la amo pila. ¿Ese es mi Laurita, no gusto? ¿Qué mensaje a ella? Mi Laurita, te amo pila. Mírala ya la cámara. Mírala ya. Ayer en Igua, no bulto. Laura, tú sabes que yo te amo. Voté a ese santiaguero el diablo. ¿Tú la quieres a ella? Todavía. Aunque le parió un hijo, pero te voy a perdonar, muchacho. Dale, banda, y vuelvo con tu loco. Para que vivamos en nuestra casa, que yo te hice. ¿Tú le pegabas cuerna a ella? Nunca. ¿Y por qué ella te votó? Porque me pegaba saco cuerna. ¿Ella tía? Ah, porque tú eres flojo. Y luego uno para trabajando, patrón. ¿Tú no tenías tiempo para dedicarme? No, había tiempo para uno. Espéralo, 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 espéralo el loco mío. Por favor, te vamos a poner bonito, manito. Para cuando ella ve este video, dice, diga, mierda, el loco mío está peluche, yo voy por él otra vez. Chato. ¿Eh? Y si no importa que ella tenga un marido, ¿tú lo aceptas con tu marido? No, no, que lo bote y venga. ¿Y si ella no quiere votarlo y quiere estar contigo un agarro? ¿Y si ella no quiere votarlo y quiere estar contigo un agarro? Ay, ya, porque esto es... Pero tú eres egoísta. No, espéralo, ven. ¿Dónde está? Mira, te lo vamos a pelar, el loco mío se va a poner peluche. ¿Pues cómo es que se llama la chamaquita? ¿Pasar un llamado? Laura. Laura, por favor, vuelve con el loco mío, que el loco mío te ama. ¿Y te necesita? ¿La necesita tú? Claro. ¿Tú sabes que el loco... No, ahora vuelve con el loco, que el loco se va a poner para ti peluche y no te va a fallar. ¿Tú sientes que tú le fallaste a ella? No. ¿Y por qué te votó? Por el trabajo. Oye, ahora, porque si tú estás trabajando... Lo que pasa es que uno sale a trabajar y la mujer en la casa, hay veces que ella no quiere que uno trabaje, tiene que uno la saca de una puerta. Está bien, ¿y cómo la va a mantener si no trabaja? ¿Quién es loco mío para no la peluche? Este lío que... La silla, la silla... No, 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 espéralo ahí mismo, espéralo ahí mismo. Espéralo ahí mismo. No puede, está incómodo. Le damos, le damos. Ellas no entienden eso. Está frío. Miren, ese es el mecánico mío, el loco mío, mirelo ahí. Ese es mi hermanito personal. RD al límite, sigan la página, RD al límite. Ese es el loco mío, mi hermanito personal. Ahora él lo va a pelar. El loco mío parece un pulpo. El loco mío pela, el loco mío. Y me voy a pelar a él por él. Porque él tiene un buen corazón y le sale que también uno haga la obra, claro. ¿Qué mensaje tú tienes para esos jóvenes que están mirándolo hoy en día? ¿Cuál es el mensaje positivo? Que la vuelta es Dios. Y sin Dios no somos nada. Y viene pronto por nosotros, no sabemos cuándo. Pero Dios existe, es puro y verdadero. Nada más hay que aceptarlo con su corazón, aunque uno haga lo que haga. Porque no es que a uno le gusta la calle, pero la calle nunca se va ahí, siempre va a estar ahí. Uno sí se va. Está bien, mijo, yo te voy a hacer una pregunta. Si tú sabes que papá Dios es bueno, ¿por qué tú no buscas de Cristo y te sales de este mundo real? No, porque yo le voy a decir la verdad, patrón. Esto es un propósito. Porque si me convierto a Cristo, ya voy a ser cristiano y la gente no me va a escuchar. Tiene que ser un empillo que deje la palabra antes de llegar allá. Porque eso viene por ahí. No, es que tú tienes que buscar de tu parte. No, eso viene. Eso viene. Cristo viene. Mijente, estamos aquí pelándolo, porque yo quiero que mi hermanito, mío personal, se sienta bonito y que la mujer que él tiene en la obra vuelva a él. No, tenía. ¿Tenía? Tenía. ¿Y si ella quiere volver para el de? No, ahí sí, vuelva. ¿Tú te atrevas a quitarse de la calle por ella? De la calle no, hasta de la acera. Amor, ¿te gustas a ti? ¿Pu'a ti es? ¿Eh? Moreno. ¿Qué es lo que es? Tranquilo, mi lobo. ¿Y qué es lo que tú tienes? ¿Te va a pelar? No, yo... Yo me iba a pelar, pero ya estoy todo otro día. ¿Y tu mamá, y tu mamá? Mi mamá está bien, gracias a Dios, manito. ¿Tú eres haitiano? O sea, como te digo, la raza viene de Haití, pero yo soy de Barahona. ¿Tú eres de Barahona? Claro. Pero está bien. Nosotros los dominicanos aquí, ¿cómo nosotros lo tratamos aquí? ¿Tú sientes que te tratamos mal? En verdad, en verdad, ustedes están todos los dominicanos. ¿Tú has sentido que una gente dominicana ha querido abusar de ti? Nunca. Entonces, tienes que brindarnos cariño, no puedes poner huevo aquí, tienes que venir a trabajar. Tú ves, me gusta lo tuyo, te voy a hacer un regalo. Señores, es un limpia bota y está joseando el loco mío. Miren el peluquero. El hueso. Pédalo bien, pédalo bien, el loco. ¿Y estaban tan largos? ¿Eh? Le están quitando los rolos. ¿Tú lo prendiste y lo hay en el otro micrófono? No, está para comer el plato. No, está para comer el plato. ¿A dónde? Toma, agárra. No, no, no. ¿Y tú lo viste como dejo el mulito? Se lo dejó seco. Fíjense, si le está gustando el video, denle like y comente. Usted sabe que nosotros estamos trabajando positivo y luchando por nuestros sueños. No me voy a detener nunca. Ustedes saben que soy una gente agradecida. Tú lo tienes, el otro. Sí, está aquí. Prendelo, préndelo. Para que se escuche más bacano. Prendelo. Venga, vamos a prender el otro micrófono para que se oiga heavy. Sí, porque hay que trabajar. Si no trabajamos, enganchatelo ahí. Enganchatelo. Venga, aquí estamos el loco mío pelándolo. Diablo, pero el loco mío tenía pila de cabello. Saqueta. ¿Y qué tú haces? Diablo, ¿y tú no tienes una tijera? No, lo que pasa es que está muy largo, así es mejor. ¿Está muy largo? Le vamos a poner peluches, mi gente. Ya ustedes saben, si les está gustando el video, pongan en los comentarios que usted ve bien y que usted ve mal. Y lo que está mal, usted me dice, para yo arreglarlo y lo que está bien, para yo seguir por ahí mismo, por ese arreglón. Ya ustedes saben, sigan viendo ahora mismo. Señores, hasta aquí llegó el video. Si a ustedes les gustó el video, suscríbase y siga dándole a like, comentando. Lo que está mal, pónganlo ahí. Lo que está bien, pónganmelo ahí también, para yo guíame todo el tiempo. Ya ustedes saben, esto es Tatuas RD. ¡Gracias!